¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés del curso de inglés extremo, lección número 29 Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple and Future Going To Estos son los seis tiempos verbales que tienen que dominar para que dejen de ser nivel básico Automáticamente brincan al siguiente nivel y va a ser el pre-intermedio Después vienen los otros tiempos verbales, los que son los perfectos Lo que es el Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect y Continuous Y ya estás automáticamente en el nivel intermedio En la secundaria normalmente se ven algunos de estos temas Los simples, se ve un poquito de Going To, planes también para futuro Pero no se enseña bien y cuando llegan a bachillerato tienen esos problemas porque dejaron huecos En bachillerato sí se ven desde primero a cuarto semestre, se ven todos estos tiempos verbales Pero los van arrastrando, así es de que si estás en bachillerato Te recomiendo que veas este video porque vas a eliminar todos esos huecos Todas esas dudas que se vienen arrastrando desde primero hasta cuarto semestre ¿Ok? Yo te lo digo, te lo garantizo ¿Por qué? Porque yo soy profesor de bachillerato desde hace 12 años Y yo sé muy bien lo que allí se enseña Yo sé muy bien lo que viene la currícula, los contenidos Bien, vamos a continuar Antes que nada, por favor les encargo Si son nuevos al canal, que se suscriban Porque voy a estar subiendo más contenido para el curso de inglés extremo Apenas vamos a la lección número 29 Se suscriben, es gratis Alguien me preguntó si cobraba por suscribirse, ¿no? Es gratis, completamente Y activen la campanilla de las notificaciones De esa manera estarán recibiendo todos los videos que yo suba Vamos a comenzar Present simple normalmente se utiliza para decir rutinas o cosas que se llevan a cabo de manera rutinaria Vamos a decir, tú miras este video Lo vamos a hacer en afirmativo Aquí You watch this video Ok Tú miras este video You watch this video Lo hacemos negativo You do not El do not es el don't You do not watch this video Ok Y luego lo vamos a hacer pregunta ¿Cómo hacemos la pregunta? Aquí en presente simple se hacen con do o con does Como es you, corresponde a do Solamente he, she, it corresponde a does Entonces, aquí sería Do you watch this video? ¿Tú miras este video? Esa sería la pregunta Ok ¿Qué sucedió aquí? Tú miras Simplemente el verbo en presente You watch this video Afirmativo Negativo Usas do not O también se puede usar don't You do not watch this video Tú no miras este video Las preguntas en inglés En presente simple Comienzan con do Por eso les decía Que Con does También comienzan Pero las que son con he, she, it Watch Es el verbo También va en su forma base En presente Vamos a pasar esa misma oración A Present continuous En presente continuo Nos quedaría Vamos a ponerlo más acá You are Watching Tú estás mirando Este video En negativo Nos quedaría Hay que negar el verbo to be You are not Tú no estás You are not Watching This video Y en pregunta ¿Qué es lo que se hace? Se hace una inversión Tú estás Este se va a mandar hacia acá Y este Hacia acá You are Nos quedaría Are you Are you watching this video? En pregunta Are you watching This video Vamos a ponerlo aquí Ok Are you watching this video? También se pueden responder Ahorita lo Ya que termine Vamos a responder todas Al mismo tiempo Para ver las diferencias Entre los tiempos verbales Y cómo se responden Las preguntas En pasado simple Nos quedaría O sea Acciones que sucedieron Tú miraste este video Aquí tenemos que saber Lo que es El verbo En pasado You watched El verbo Watch Es un verbo regular Que termina en Ed En su tiempo pasado Entonces You watched This video Si tienen duda Por ahí tengo un video Sobre los Verbos regulares E irregulares Escriban en YouTube Verbos regulares E irregulares Quique Inglés Y les va a aparecer You watched This video Tú miraste este video Aquí lo más común Es agregar Un adverbio De tiempo Por ejemplo Yesterday Ayer Last week La semana pasada Last year El año pasado Algo que haga Referencia A que ya sucedió Tú miraste este video El año pasado You watched This video Last year Vamos a hacer la negativa You Did not Aquí vamos a colocar Did not Y el verbo Va en presente O sea en su forma base Watch Watch ¿Por qué? Van a decir Quique si estás conjugando Pasado simple ¿Por qué el verbo va en presente? Ok Cuando usamos el auxiliary verb Did Verbo auxiliar Did El verbo siempre va en presente ¿Por qué? Porque did lo convierte Todo esto a pasado You did not watched Perdón watch Tú no miraste No ocupamos poner el verbo en pasado En pasado solamente se pone en la afirmativa En la negativa Solamente watch Porque lleva did Lo mismo sucede en la pregunta This video ¿Qué pasa en la pregunta? Que comenzamos con did Did you Y el verbo en presente otra vez Did you watch Miraste Aquí dice miraste Did you watch ¿Por qué? Porque ya llevamos did Did you watch this video? Ok Y ya tenemos pasado simple Vamos a past continuous Lo que sucedió en un momento determinado en el pasado O sea Tú estuviste mirando este video Podríamos decir Tú estuviste mirando este video Mientras yo conducía O sea En ese momento determinado en el pasado Mientras yo estaba conduciendo Tú estabas mirando este video Ok Entonces aquí vamos a Usar verbo to be En pasado You were Ese es el verbo Ese es el verbo to be En pasado Más adelante les voy a hacer un resumen De todo lo que hice aquí Y les voy a explicar Las principales características De los seis tiempos verbales Que tenemos aquí You were watching Tú estuviste mirando Este video Les decía Pueden complementarlo Con un adverbio de tiempo Que indique un momento determinado en el pasado Negativa You Were not Watching This video Tú no estuviste mirando You were not watching this video Pregunta Where Comienza con verbo to be Acá comienza En el present continuo Comienza con You are La afirmativa La pregunta Are you You were Were you Were you Watching This video Ok ¿Qué sucede aquí? Que siempre Cuando son tiempos continuos Los verbos llevan ING Watching Watching Mirando Future simple Aquí vamos a usar Will Tú mirarás este video You Will Watch Hasta ahí You will watch Verbo en su forma base En presente Tú mirarás El auxiliar will Simplemente va a convertir el verbo a futuro Si dices You watch Tú miras You will watch Tú mirarás Y podemos complementarle con un adverbio de tiempo Como tomorrow Mañana Negativo Negativo You will not Watch This video Interrogativo Fácil Vamos a comenzar con Will Vamos a hacer esta inversión You will Will you Will you Watch This video Ok Y vamos con el futuro Con going to Aquí Todo lo que es going to Es To be Verbo to be Antes de going to Por ejemplo Aquí nos quedaría You Are Going To Watch This Video ¿Cómo se traduce el You are going to watch? Es como Tú vas a mirar O sea Es un plan Es una acción que Que estás planeando hacer You are going to watch Tú vas a mirar Este video Negativo You are not Going to watch This video Interrogativo Es la misma inversión You are going to watch Are you going to watch? Ok Entonces You are Are you Pregunta Are you going to watch This video Tomorrow morning Por ejemplo Mañana en la mañana Ok Vamos a Responderlas Y luego paso A mostrarles Las características De manera general De todo lo que hicimos Aquí You watch this video You do not watch this video Do you watch this video? Yes Tú vas a responderlo En primera persona I do O sea Sí, sí lo veo No, no lo veo Negativo No, I Don't Don't Es la contracción De Do not Esta es la afirmativa Esta es la negativa Y esta es la interrogativa Acá Ok Y lo mismo sucede en todas Afirmativas, negativas, interrogativas Present continuous You are watching this video Tú estás mirando este video You are not watching this video Are you watching this video? Yes Tú lo respondes I Am No es necesario que digas Yes, I am watching this video No, I am not watching this video Nada más se niega Yes, I am Se afirma O se niega con No, I am not Y esto es muy útil Porque cuando te preguntan algo Cualquier pregunta en inglés En cualquier tiempo verbal Simplemente lo vas a responder De manera corta Yes, I am No, I am not O yes, I do No, I don't O yes, I will No, I will not O sea, depende del tiempo verbal Es como debes de responder Past simple You watched this video You did not watch this video Did you watch this video? Yes Aquí no vayas a responder Yes, I watched No Simplemente Se va a responder con el Auxiliar que se pregunta Yes, I did No, I Didn't Didn't es la contracción de Did not You were watching this video Past continuous Tú estuviste mirando este video You were not watching this video Were you watching this video? Yes I was Aquí sí es I was Porque cuando se responde O sea, el you es con where Pero ya cuando tú usas el I En este caso para responder es was Yes, I was No No I Wasn't Wasn't Es la contracción de Was not Te iba a decir que The were not The were not Is weren't Aquí se usó were not Pero para responder Was not O wasn't Future simple You will watch this video Tú mirarás este video Negativa Negativa You will not watch this video Interrogativa Will you watch this video? Yes I will No, I won't Want es la contracción de Will not Y vamos por último con Future going to You are going to watch this video Tú vas a mirar este video You are not going to watch this video Are you going to watch this video? Yes I Am ¿Por qué? Porque tú respondes con yo Yes, I am O sea Are you Vas tú Yes, I am Sí, yo voy No I Am Not ¿Ok? Aquí lo más importante Las características que les decía Es que En la pregunta Los que son continuos Se hace una inversión Continuo Continuo Por ejemplo La pregunta Allá está You were Were you Se hace la inversión You were Were you Lo mismo acá You are Are you Esas son tres características De los continuos Otra cosa Con el auxiliar Que se pregunta Con ese se Responde ¿Sí? Verbo to be Respondes con verbo to be Preguntas con auxiliar did Respondes con did Acá preguntas con auxiliar will Respondes con will Preguntas con verbo to be Y respondes con verbo to be Los continuos llevan verbo to be Los simples llevan simplemente el auxiliar Acá llevan el do Acá llevan el will El futuro Y acá llevan el did En el pasado simple Ok Bien Si tienes un amigo en la prepa Que está navegando Que tiene problemas con esto Recomiéndaselo el video Amigos No me resta más que decirles Que hasta la próxima Adiós No me resta más que decirles No me resta más que decirles